Ruta 2021 ¿Qué tal amigos de La Voz de Michoacán? Bienvenidos a este programa Ruta 2021. Mi nombre es Arturo Molina y hoy tenemos una invitada especial. Maestra Selena Vázquez, a la Torre, bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, gracias Arturo por recibirme. Encantada de estar aquí en La Voz. Michoacán está entre los estados que tienen mayor problemática en la violencia política en razón de género. Sí. ¿Usted ve esto como un obstáculo para llegar a la rueda natural? ¿Ve ha piso parejo con los otros contendientes que tiene para llegar a la rueda natural? No, nunca ha sido parejo, pero eso tampoco me asusta mucho. A veces es difícil para las personas entender que las mujeres también podemos decir como los varones. Es decir, para nadie es extraño que un señor, el que sea, pri pam, prd, ponle el ejemplo que quieran, te diga yo quiero. Y sin embargo, para que una mujer diga yo quiero, les parece agresivo. A veces un día recibí el adjetivo de imprudente y dije, ¿imprudente cómo? Bueno. Pero más allá de eso, yo sí confío mucho en la ciudadanía. Fíjate que aunque las encuestas que han estado publicando mucho son más bien nada más de conocimiento de las personas, casi ninguna encuesta no la han presentado completa. Y entonces, este mito del machismo, no mito porque sí existe, pero de que por el machismo las mujeres no podamos ser, es verdaderamente una estrategia política de parte de algunas personas que no quieren que sea. Incluso ha habido algún candidato o precandidato, porque aquí ahorita no vemos candidatos, sino precandidatos, que ha dicho, no toca mujer a Michoacán. En este caso, de lo que menciona, de las reparticiones, usted ve que ya está trazado este camino a nivel nacional. Es decir, que a Michoacán le toca ser gobernado por un hombre, por una mujer y a dos estados, en esta definición de... Mira, yo creo que el INE tiene que emitir los lineamientos, como lo hizo en su momento para los ayuntamientos, porque la paridad está consagrada en la Constitución y en la Constitución dice que la paridad es en todo. Así dice, en todo. Y en todo, pues son las gobernaturas, las presidencias municipales, las diputaciones, ya sea de representación proporcional o de mayoría. Y lo que sí es que ya a la hora de reglamentarse no quedó tan claro lo de las gobernaturas. Por eso hay algunos señores que dicen, no, es que no toca mujer, es que no se aplica el género en materia de las gobernaturas. Pero si tú calculas que de 32 estados, hoy solamente hay dos mujeres gobernando sus respectivas entidades, son honora a la señora Pavlovich y Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Entonces te das cuenta de que son solamente dos de 32. Si tuviéramos que hacer acciones afirmativas, que esas también están consagradas en la Constitución, pues diríamos, entonces las 15 mujeres que... Digo, las 15 candidaturas para gobernador tendrían que ser de mujeres para que se equilibraran. Hay un levantadero de manos de quienes buscan para la gubernatura por Morena, por PRD, PRI. Prácticamente, pues podríamos contar, hay 200 de perfiles que buscan llegar al gobierno del Estado de Michoacán. ¿Hay realmente conocimiento de los problemas que hay en el Estado? En este caso, la violencia generalizada que hay tan aguda en el Estado. Yo creo que algunos pueden tener conocimiento, pero también hay algunos que hace mucho tiempo que se separaron de la función pública. La función pública, a partir de que la oposición tomó mayor fuerza en el país, estoy hablando de los años 2000 para acá, o sea, estamos hablando de los últimos 20 años, se hizo más compleja, más sofisticada, llena de... En el afán de transparentar mucho, al final se fue complicando mucho, y hay que entenderle a la administración pública. Entonces, no es lo mismo la administración de los años 80s o 90s que la administración de este siglo, ya es otra cosa. ¿Y candidatos? La administración pública, sí. Hay candidatos que, pues a lo mejor tuvieron algún desempeño más o menos positivo en años anteriores, muy anteriores, y que ahora quieren resurgir y está bien, pues tienen su derecho y creo que es correcto, pero también creo que deben prepararse y deben decirnos por qué sí. Maestra, muchas gracias. Te agradezco mucho, Arturo, por tu entrevista y un saludo al auditorio de La Voz. Gracias, amigos de La Voz de Michoacán. Esta es Ruta 2021.